chicos estamos en otro vídeo de warrobots en esta ocasión chicos estamos en otro vídeo chicos en esta ocasión chicos vamos a hablar de un tema chicos que bueno que yo he escuchado en otra parte donde que hablan sobre las armas edición especial y la normal bueno para que tú sepas bien las cosas chicos vamos a ver y verificar lo que es una arma edición especial y una normal bueno el tema es chicos es qué por ahí escuché que están diciendo que una arma normal y una adición especial hacen diferencia de daño pero realmente este es una mentira chicos bueno la verdad es que las dos armas que es la edición especial y la edición normal hacen el mismo daño hacen la misma función no hay ninguna diferencia de hecho hasta pexonic nunca ha dicho que alguna arma edición especial y una normal alga haya una diferencia me gustaría que hubiera una diferencia realmente a mí me gustaría que si hubiera una diferencia en lo que es en el daño ya que sería una arma edición especial que aumentará unos cuantos puntos de daño de aumento ya que en el momento que sea narfiada las dos bueno la arma ya sería como que la arma edición especial estuviera como la normal como anteriormente y así la persona se motivará más a subir una arma edición especial como lo hace en un en un cambio en una edición que ahorita vamos a hablar pero lo que es ahorita en la arma hacen el mismo daño si ves en detalle y de resumen dice 728 de daño y todas las especificaciones son las especificaciones son las mismas que una normal como aquí la incinerator es una arma edición especial como están viendo el nombre es dread incinerator no sé cómo se pronuncia bien pero así dice la arma como están viendo son 728 de daño y acá en la incinerator normal que esta es la normal si como ustedes ven el diseño es diferente que es la arma normal y nada más dice incinerator es lo mismo como están viendo 728 de daño y las especificaciones son las mismas que una arma edición especial nunca hagan caso hasta que sea algo confirmado de pexonic que digan esta arma va a tener algo diferente porque es edición especial va a ser algo diferente a una arma normal como ya les dije vamos a ver aquí vamos a ver aquí que la edición especial de un robot cambia si cambia una diferencia chicos porque es un 10% más de durabilidad pero en un arma no hay ninguna diferencia o sea para que ustedes sepan que si ustedes escuchan de otro lado que la arma edición especial y la normal tienen una diferencia de daño o etcétera en habilidad porque cada arma también tiene su habilidad como en esta ocasión la gel tiene lo que es congelación la incinerator tiene lo que es la explosión la viper tiene daño y corrosión entonces no hay ninguna diferencia chicos de una edición especial a una normal como ya les dije si a ustedes les informan que oye sabes que es que la arma edición especial y la normal no hacen el mismo daño ese es un engaño chicos como ya les dije si ustedes quieren preguntar en algún otro lado con una persona que si sepa o no se pregúntale no se a pixonic si sabes inglés o algo no se a alguien más te van a decir que no hay ninguna diferencia entre una arma edición especial y una normal al menos pixonic no ha confirmado que si vaya a hacer algún cambio de esos o que diga que hay alguna diferencia pero como ustedes están viendo ahorita ya les enseñé las estadísticas de una arma edición especial y una normal donde se ve que el daño es lo mismo los segundos de recarga y todo eso es lo mismo o sea no hay ninguna diferencia como ya les dije hay que aprender chicos a preguntar en diferentes maneras y a diferentes personas porque hay personas que no saben que no están bien informadas y hasta a veces me ha dado gracia o risa que de repente confunden las cosas o a veces hay cosas que ya estaban en el juego y dicen esta cosa es nueva y la verdad estas cosas ya llevan mucho tiempo entonces hay que preguntar chicos a alguien que si sepa cuando yo no sé algo chicos aquí en el juego yo no les informo en el en el canal tal vez a lo mejor me he equivocado en cosas pero si yo me doy cuenta de eso yo lo corrijo y yo les digo y si alguien me dice que estoy equivocado y si yo llego a dudar yo voy y busco la información correcta y ya les digo si me equivoqué o no me equivoqué pero yo creo que yo me sé como el 90% yo pienso de todo lo que viene aquí en el juego nada más lo que yo no sé mucho al 100% lo que es son los drones aquí como los drones yo no me sé al 100% todo pero he calado y me he checado bien o sea yo he sentido el cambio de que chips le va mejor a cada robot que tengo aquí si voy a cambiar robots y todo y si yo sigo que en esta ocasión no llegue al rango oro en este mes no me van a desbloquear lo que son los pases los drones y los chips pero cuando vuelva a tener o llegue a rango otra vez este que yo sé que sí voy a llegar yo voy a checar que me conviene en cada robot en cada robot que es lo que a mí me va a convenir qué chip y qué drone en cada robot porque como ya les dije o bueno no les he dicho pero les voy a decir que no todos los drones son compartibles con cada robot o al menos yo lo miro de esa manera como yo les dije no todos los drones son para todos los robots los puedes usar claro los puedes usar pero a mi gusto porque a mí o sea es un gusto porque hay mucha gente que ya sabe muchas cosas de los drones y que ellos van a decir no es que si conviene en este robot y yo a veces me informo por medio de otra gente que me dice mira este drone si conviene este drone no conviene este drone conviene de tal manera y pues yo lo investigo y yo los uso en los robots estos si no me convence pues no lo voy a usar pero si me convence obviamente lo voy a dejar en el robot ya también es dependiendo cómo te halles tú con cada robot con el drone tú vas a a poner de esa manera el drone y las combinaciones también de los chips cómo es que te conviene a ti entonces este eso es todo chicos y espero que les haya gustado el vídeo cualquier cosa que ustedes quieran saber o tengan preguntas déjenlo aquí en los comentarios voy a tratar de también y hacer bueno ya les estaré diciendo chicos poquito a poquito luego estar diciendo de estas cosas que voy a hacer en el mes que viene y pues nos vemos en otro próximo vídeo chicos adiós